Con los medios de Nueva York, y Pedro Martínez también estaba con los medios de Nueva York. ¿En qué año fue? 95, no, 2005, perdón. Entonces, yo me presento, y el primer día que llego, estábamos Luis Alfonso García, el primera base de... Sí, el monstruo. El monstruo, y yo como mexicanos, y estábamos acoplados, y como compañeros, y para todos lados andamos. Y el primer día de entrenamiento, empezamos a escuchar los gritos en los vestidores. ¡Pancho Ponche! ¡Pancho Ponche! ¿Ah, ya lo conocían ustedes? Sí, y yo dije, ¿Quién me está gritando? Le digo yo al monstruo. Luis le digo, ¿Quién? Te está gritando el monstruo. Me dice, ¿Quién? Me dice yo, el animal. ¡Pancho Ponche! Y yo miré, y volteé así, cuando volteé, dije, ¿Quién, Luis? Le dije, Pedro Martínez, le dije yo. Y le digo yo, ¿Qué pasó, Pedro? Me dice, ¡Pancho Ponche, venga pa' acá a usted! Me dice, y ahí ya me paré yo en chinga, ya voy pa' acá. ¡Venga, me lo saludo! Y te lo chinga, mucho gusto, y Pedro Martínez, y que mira, yo lo conozco a usted, me dice. ¡Coño! Le digo, yo también lo conozco a usted. ¿Quién no lo conoce a usted? Pero yo quería saludarlo, dice. Yo quería conocer al mexicano. ¿Qué pasó? Buenas. Yo quería conocer al mexicano que nos ha partido la madre siempre en las series del Caribe. Y ahí empezó todo. Dice, ¿Cómo? No, sí, yo quería conocer al mexicano. Nos partía la madre siempre en las series del Caribe. Y me dice, vale, pues aquí estábamos a la orden. Y a raíz de eso, era el primer día de entrenamiento, pues todos los pitchers. Ya ves que calentamos todos los pitchers. Era el primer año de Pedro Martínez. ¿Desde febrero, no? Sí, desde febrero, ahí en la Florida, en Port St. Lucie, se llama el lugar. Pues él me pide, porque yo estaba, a ver, me dice, ¡Pancho, vamos a calentar! Pedro y yo, y todos, todos, así en hilerita como calentamos aquí todos. Y Pedro Martínez fue mi compañero de calentar el brazo desde el primer día hasta el último día en entrenamiento. Y de ahí nació la amistad. Tenemos muy buena amistad con ahora, después de él. Él en ese entonces me apadrinó con todo, guantes, espay. Ah, poco, sí. Sí, yo todo lo que, yo tengo en casa muchas cosas de él, con su nombre, Pedro Martínez. Es paí con el número 45, que no sabía yo si usarlos o guardarlos. O no sé, en un museo. O de ahí en un museo, ¿no? O revendiéndolos. Ahora imagínate el valor que tiene ese guante que tengo yo ahí. Uno de los cuatro o cinco que me dio. Que muchos de ellos los usé para pichar. ¿Aquí en México ya no los usa? No, fíjate que el, no, pues ya los guardé. Ya sería de mi parte muy, ¿verdad? Cuánto ponerme a usarlo. Yo cuando llegué a Hermosillo, él me regaló un guante. ¿Naranjeros? Sí, anaranjado. Ya ves que los Mets es azul con anaranjado. Él me regaló un guante anaranjado muy bonito, Raulín. Pedro Martínez usé aquí. Y pues llegué a anaranjeros y yo usé el guante de Pedro Martínez, anaranjado muy bonito. Oye, ¿y creen que entrenaran allá en Dominicana? Sí, en Dominicana, sí, con un señor muy famoso que entrena todas las grandes ligas, así, todo eso. ¿Quién era? ¿Se acuerda? No, era muy famoso el muchacho. No fui, pero no me acuerdo. Era cuando me operaron a mí el codo. Y me dijo, yo acá te rehabilito, cuéntate con mi amigo, con un mes que estés por acá y todo esto y todo. Pero pues yo tenía los compromisos acá con el equipo y ya no pude ir. Y hasta ahí. Eso fue. Las demás veces de saludos nada más son para decirle hola, ¿cómo estás? Pero sí, al igual que Pedro, tengo otras amistades. Praticamos prácticamente de béisbol. Esa era nuestra plática. ¿No le enseñó a tirar el tenedor? No, mira, pues al calentar yo con él, yo me daba cuenta de sus lanzamientos como eran. Él se daba cuenta de mis lanzamientos como eran. O sea, nos conocimos. ¿Por qué? Porque nos recibía. Él recibía mis lanzamientos y yo los de él. Y pues ahí ya los teníamos al cien, ¿verdad? Tú cuando calientas con un compañero. Yo, por ejemplo, aquí que caliento, por ejemplo, con Jorge Reyes. Yo sé perfectamente lo que tira Jorge y Jorge sabe perfectamente lo que tira yo. Porque somos el uno y el otro. Así fue Pedro Connú. Y estuvimos un mes y medio calentando el brazo juntos. Todos los días. A la misma hora y con las mismas rutinas. Y al gimnasio y todo. Nos acoplamos, pues. Nos convertimos en roomies, como dicen por ahí.